Una camioneta se salió del camino dejando tres personas lesionadas en el municipio de Catorce. Los hechos se suscitaron en el tramo que conduce de Vanegas al municipio Catorceño, perteneciente a la comunidad de San Cristóbal, donde se reportó un incidente vial, por lo que de inmediato se movilizaron los cuerpos de auxilio. Al arribar al sitio paramédicos de la Asociación por Catorce, tomaron conocimiento de los hechos y atendieron a tres personas que viajaban a bordo de una camioneta y que terminaron saliendo del camino. Afortunadamente, los golpes no ameritaron un traslado al hospital y recibieron atención médica en el sitio. De acuerdo a información extraoficial, la alta velocidad y la falta de pericia del conductor provocó que perdiera el control de la unidad y terminara saliendo a un costado de la carpeta asfáltica, donde esperaron a recibir ayuda por parte de las autoridades. Fueron elementos de la Guardia Civil Estatal quienes se aproximaron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, esto con el fin de deslindar responsabilidades por los posibles daños ocasionados. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.